O se vota. Oscar González, tercer candidato a diputado nacional por la lista oficialista del oficialismo provincial del peronismo y además en este momento gobernador a cargo del Poder Ejecutivo. Prestado por un par de días. Gracias por la visita González. Gracias a ustedes Julián, gracias Flor. González es una campaña especial esta teniendo en cuenta que el peronismo viene de dos campañas arduas como fue la campaña provincial y también en la ciudad de Córdoba. ¿Qué tiene diferente esta campaña nacional? Y no tiene, en realidad son dos elecciones completamente distintas, casi no hay punto de contacto entre ambas. En la elección de gobernador y de intendente la motivación central para los cordobeses era quién iba a gobernar la provincia y la ciudad. Hoy esta es una elección en la que lo que se está dirimiendo es indudablemente en el marco de esta polarización brutal si el kirchnerismo vuelve a gobernar este país o si continúa el oficialismo nacional actual. Entonces los resultados obtenidos en la elección provincial obviamente no van a tener nada que ver con esta elección en donde la motivación central pasa por otro lado. ¿Qué evaluación? ¿Ya puede hacer alguna evaluación de cómo va siendo el impacto del corte de boleta que necesita el peronismo en esta elección? Ya hay campañas de vía pública, instando al presidente que quiera, los intendentes están haciendo campañas en sus zonas. ¿Cuán dificultoso es eso? Bueno, es dificultoso. Nunca hemos tratado de disimularlo, al contrario. Yo siempre digo que para nosotros ir con la boleta corta es como ir a una elección municipal sin candidato a intendente y solo con una lista de concejales. Acá ocurre más o menos igual. Vamos a una elección presidencial sin candidato a presidente, solo con diputados, con la lista de candidatos a diputados nacionales. Pero tenemos confianza, tenemos confianza en el criterio de los cordobeses. Acá hubo casi un 60% de cordobeses que apoyaron al gobernador Schiaretti y a la propuesta del gobierno provincial. Y bueno, confiamos en que un sector importante de esos cordobeses que nos apoyaron en la elección del 12 de mayo nos concedan también su apoyo para poner en el Congreso diputados nacionales que defiendan a la provincia de Córdoba fundamentalmente. Porque como está planteado el escenario político, quienquiera que sea el que gobierne este país después de diciembre, con certeza no va a tener mayoría propia en el Parlamento. Entonces ahí se van a trasladar las grandes discusiones y los grandes debates que vienen por delante, que van a estar seguramente vinculados a la economía, que es el tema hoy, digamos, puesto en la agenda de una manera casi excluyente. Entonces, nuestro planteo es que necesitamos diputados de Córdoba que no tengan un interés que defender por encima de los intereses de la provincia de Córdoba y del gobierno de Córdoba y que reclamen a nivel del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados de la Nación fundamentalmente, los derechos que los cordobeses no queremos perder o que queremos adquirir en las etapas que vienen. González recién mencionaba, y es una cosa que marcan todas las encuestas, una fuerte polarización entre el presidente Mauricio Macri, que va por su reelección, y el cristinismo, aunque la expresidenta no encabeza la lista, son dos dirigentes que tenían una alta imagen negativa, sin embargo, por su experiencia política. ¿Por qué no ha surgido una tercera opción? Creo que han influido una serie de factores en eso. Yo casi que me animaría a decirte como que no hay espacio para una tercera, no hubo un espacio concreto para una tercera opción, porque todo estuvo planteado así. Las dos fuerzas mayoritarias creo que apostaron a eso. El oficialismo nacional apostó a mantener viva la imagen del kirchnerismo con la idea de poder ganar la elección nuevamente, por lo que vos decís, porque la imagen negativa de Cristina Fernández de Kirchner era muy alta. Y a su vez creo que el kirchnerismo también tomó el guante y en función de la evolución poco afortunada de la economía argentina y de lo que la gente siente con sus bolsillos, también aprovechó para apostar a esa polarización. O sea que se generó un clima en donde la opción era o uno u otro. ¿Por eso fracasó la alternativa federal? Creo que sí. Creo que ese fue el motivo central por el que fracasó. Yo creo que se empezó a percibir que por ahí iba a pasar la decisión de los argentinos, por un lado o por otro. Julián recién mencionaba el tono en que hasta ahora viene la campaña, una de las polémicas más fuertes de los últimos días se ha dado en relación al transporte. La situación del transporte de acá en Córdoba entró en una crisis y el ministro Dietrich salió a plantear esto de que, bueno, de alguna manera las provincias no cumplen con el pacto fiscal y se tienen que hacer cargo de sus sistemas de transporte. ¿Qué lectura hace de ese planteo de la Nación en medio de la campaña? ¿Y qué mirada tiene sobre la situación del transporte? ¿Cómo se va a solucionar esto? Cuando hay una crisis, nadie se quiere poner el sallo, como dice el jefe. Cuando hay una crisis, todo el mundo trata de descargar la crisis en otro o de echarle la culpa a otro de lo que pasa. A mí me parece desafortunada la solicitada del ministro Dietrich porque no ayuda a resolver nada, al contrario, solamente sirve para poner más distancia entre las partes involucradas. Primero porque la provincia de Córdoba sí está cumpliendo con el pacto fiscal. Nosotros firmamos el consenso fiscal donde quedaba claramente establecido que la Nación no ponía más plata para subsidiar el transporte y que las provincias, en las medidas de sus posibilidades, debían tomar a su cargo el subsidio a las empresas de transporte. Nosotros hemos cumplido. Córdoba ha fijado en el año 2019 un subsidio al transporte de 2.000 millones de pesos que se están ejecutando y que se está cumpliendo. Al margen de eso, todo el mundo sabe que entre el boleto educativo gratuito, el boleto de adultos mayores, estos programas sociales, la provincia además pone 1.200 millones de pesos que van a las empresas de transporte. O sea que son 3.200 millones que la provincia pone y que van a las empresas de transporte. Lo que ocurre es que el problema se desencadena cuando se convoca la paritaria de la UTA a poco tiempo de una elección en donde en provincia de Buenos Aires al gobierno nacional no le va bien y obviamente ante la posibilidad de un transporte, de un paro de transporte, de un conflicto serio en el área metropolitana de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires concretamente, el reclamo de la UTA se resuelve porque el gobierno nacional pone la plata y no hace lo mismo en las provincias. Hay casi 11.000 colectivos interjurisdiccionales entre Capital Federal y el área metropolitana, el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, cuyo problema se resuelve a partir de que la Nación pone el dinero. Acá no pone un peso. Entonces, es lógico. Los choferes de la UTA tiene dos grandes regionales, Buenos Aires e Interior. Los choferes de la UTA e Interior dicen yo quiero lo mismo que lo que consiguieron los de Buenos Aires. El tema es que allá la plata la puso la Nación y acá no. Entonces aparece este tema. Por eso digo que es desafortunada, porque esto era, no había que ser muy sagaz para darse cuenta que este conflicto iba a venir. Entonces, en lugar de publicar solicitadas, hay que sentarse en una mesa con los sectores, con los actores involucrados en el tema y tratar de buscarle una salida al tema. ¿Y cree que es irreductible esa posición de la Nación? ¿No puede enviar fondos extra en este caso? La verdad no lo sé, pero lo que estoy seguro es de que esta decisión que tomó el ministro Dietrich no ayuda a resolver nada, al contrario. Tratar de decir, no, nosotros no tenemos nada que ver. Claro que no tiene nada que ver, porque ya pusieron... La información que nosotros tenemos es que han puesto 4 mil millones de pesos para Capital Federal y el área metropolitana. La misma discusión de inequidad que tenemos, o sea, no cambió nada. Exactamente. O sea, el reclamo concreto, González, de las provincias es que la Nación ponga también para el resto de las provincias. Claro, o que no ponga para nadie. Lo que no puede ser es que resuelvan el problema a los porteños y a los del área metropolitana de Buenos Aires y se borren, nos dejen en banda acá. Este es el tema. González, lo vuelvo a la política. Aquí en Córdoba se ha generado en el peronismo alguna tensión interna porque hay dirigentes e intendentes que han respaldado de manera pública la fórmula Fernández-Fernández. ¿Cómo cree que se va a dar esto en el peronismo? ¿La mayoría del peronismo va a apoyar esta fórmula peronista? ¿O cómo va a trabajar? El Congreso del Partido, que resolvió, que tomó la decisión de ir con la boleta corta, se expidió con absoluta claridad en el sentido de que nosotros no apoyamos ninguna fórmula presidencial. A partir de ahí, quien apoye una fórmula presidencial lo hace a título estrictamente personal, lo cual no implica absolutamente nada malo. Pero la decisión del peronismo cordobés orgánica tomada por su Congreso es que nosotros no apoyamos a ninguna fórmula presidencial y que quedan en libertad de acción nuestros dirigentes, nuestros afiliados, la gente que nos apoyó y que nos votó para optar, como dice el spot, el presidente que quieras, los diputados de Juan. De todas formas, me parece que desde el centro cívico hay una decisión de que no apoyen de manera pública, digamos, porque eso le resta chance electoral a la lista que dice el gobernador. Sí, nosotros lo que hemos planteado y lo que hemos pedido es que las expresiones de apoyo sean para la lista corta, porque eso es lo que necesitamos, creemos que eso es lo que necesita Córdoba y eso es lo que necesita el gobierno de la provincia de Córdoba, que vuelvo a repetir, fue prácticamente plebiscitado hace muy poquito tiempo, hace dos meses. Entonces, esto es lo que nosotros estamos pidiéndole a toda nuestra dirigencia y a todos nuestros intendentes, que explícitamente trabajen a favor de la lista corta y que se manifiesten a favor de la lista corta. Con estos últimos gestos, igual la Nación nos está aportando con mucha gentileza con Córdoba, esta situación del transporte, por ejemplo. Bueno, en realidad, este país tiene una contradicción de 200 años entre el centralismo, cuando uno realiza la historia argentina, es prácticamente una constante el tironeo entre los intereses del centralismo, que históricamente estuvo encarnado por Buenos Aires, que era, digamos, desde antes que existiera la capital federal. Hasta hoy, con el interior de Argentina, esto es una constante que lamentablemente no se ha terminado resolver. Gracias por ver el video.